Pa' que lo sepan, no, entonces ya no te bailas, no, pa' que lo sepan, no, y cómo te tienes aquí Esa chica loca tiene oreja, esa chica loca tiene oreja, esa chica loca tiene oreja Xemene, 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 Xemene ¡Ataña! ¡Rica Jena! Xemene, 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 Xemene Xemene, 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 Xemene Xemene, 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 Xemene Y como estamos contentos, vamos a cantar lo que sea Y como estamos contentos, vamos a cantar lo que sea A, ante, bajo, clave, con, contra, desde, desde, hacia, hasta, para, por Según sing-song, sobre, atrás, según sing-song, sobre, atrás, sobre, qué, sobre, atrás Detrás, delante, detrás, delante